Hola, soy Yunus Portgoreano, trompa solista de la Orquesta Le Grand Tate del Liceo. Como bien sabemos, el arte no conoce fronteras. Por desgracia, este virus tampoco conoce fronteras. Es por ello que me gustaría dedicar este vídeo a los profesionales médicos, a los enfermeros, a los voluntarios y sobre todo mandar muchos ánimos a las personas que están sufriendo ahora del coronavirus. ¡Ausmosixto el Liceo, Amtú! ¡Ausmosixto el Liceo! 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 ¡Ausmosixto el Liceo!